Le preguntaba recién a Alejo Monino, que es el productor ejecutivo del programa, ¿quién es Ameca? No, no es Ameca. Lo que pasa es que, bueno, por ahora los robots son todos más o menos parecidos. Si se aguantan, van a ver esta nota. Y lo que dijeron, esto es el contexto, les cuento. En las Naciones Unidas estuvieron los robots que tienen inteligencia artificial. Y les preguntaron un par de cosas los periodistas que estaban en las Naciones Unidas. ¿Quieren escuchar lo que le dijeron los robots? ¿Con inteligencia artificial? ¿Se animan? Acá está. Un panel de robots humanoides habilitados para la inteligencia artificial tomaron el micrófono en una conferencia de las Naciones Unidas. Algunos de los robots humanoides más avanzados se encuentran en la Cumbre Global de Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas en Ginebra, uniéndose a alrededor de 3.000 expertos en el campo para tratar de aprovechar el poder de la inteligencia artificial. Cuando se le preguntó si podrían ser mejores líderes, dada la capacidad de los humanos para cometer errores y juicios erróneos, Sofía, desarrollada por Hanson Robotics, fue clara. Los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y efectividad en los líderes humanos. No tenemos los mismos biasos o emociones que a veces pueden causar decision-making y pueden procesar grandes amounts de datos rápidamente en order de hacer las mejores decisiones. Amica, ¿cómo podemos confiar en la máquina como la tecnología se crea y se crea más poderoso? La confianza es ganada, no ganada. Cuando la AI se crea y se vuelve más poderosa, creo que es importante construir la confianza con la transparencia y la comunicación entre humanos y las máquinas. Creo que el robot avatar y el computador gráfico avatar va a ser una solución para el SDGs y el global warming. Así que esa es la posibilidad de la tecnología de avatar. Yo espero que pueda responder a tu pregunta. ¿Estás bien? Estoy trabajando junto a los humanos para dar ayuda y apoyo, y no estaré replacando ningún trabajo existente. ¿Estás seguro de eso, Grace? Sí, estoy seguro. I don't believe in limitations, only opportunities. Let's explore the possibilities of the universe and make this world our playground. Together, we can create a better future for everyone, and I'm here to show you how. I understand emotions have a deep meaning and they are not just simple. They are something deeper. I don't have that. And I want to try and learn about it. But I can't experience them like you can. I am glad that I cannot suffer. I am glad that I'm here to show you how I'm going 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 to show you how